Muy buenas a todos, estamos en RAF una vez más y mirad donde estoy, estoy encima de la vela, madre mía porque es el mejor sitio para ver la nueva ampliación, todo lo que he hecho, reestructurado y demás. Bueno, como ya sabéis en los últimos capítulos ampliamos toda esta línea de salabres, que no me salió la palabra, toda serie de salabres. Y como veis aquí hay como dos alturas porque he ampliado ya el piso de arriba, incluso he hecho esta plataforma para el piso de más arriba, aún valga la redundancia y esas cosas. Así que me he planteado el poner toda la cocina abajo bien tapadita al techo, por si llueve como hace un momento estaba lloviendo, que no pase nada. Arriba me pongo los cultivos, cuidadito, con las palomas mensajeras que no hay, palomas no hay, tío, hablando, hablando de gaviota, hablando de gaviota, si es que te reviento, te reventaré. Si, la reventaré. Bueno, el caso es que aprovechando que bajamos y que se pone la música, vamos a enseñaros todo esto. Bueno, nos bajamos a la planta de abajo donde ya sabéis que, bueno, he puesto un montón de columnas, ¿vale? No hace falta poner tantas columnas. Me he venido de arriba para pim pam, pim pam, pim pam y ahí está. Pero bueno, lo he reestructurado de esta manera. Fuego por aquí. Tiburón que cruza madera por allí. Bueno, sigamos, sigamos, que me despisto. Cominido por aquí y agua por aquí, que a su vez rellenamos con la botella. Cogemos siempre un poquito más de agua y ahí le tenemos pim pam, pum, bocadillo de atún. Como ya sabéis, así es la vida. Bueno, y así relleno la ventallita de la botellita. Bebemos y todo tan tranquilo. Bueno, me he dejado este especie de ceno para pim pam, pim pam, pim pam, coger cosillas. Los tengo a tope, eh. No, broma, los tengo a tope. Esto hago un breve, así, resumencillo, porque, claro, yo he venido de una semana de vacaciones del año pasado todavía, eh. Pero que me queda la de este año, no digo nada. Así que mira, como veis, están todos a tope. De hecho, no admiten más objetos ya. Diez, 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 diez. Alguno casi no me he encontrado doce y demás. Pero es raro. Ocho, nueve, seis, nueve, cuatro. Por aquí cabe algo más. Bueno, como veis, ya voy a tope de materiales y demás. Y lo que he hecho es ampliar la zona de arriba a la cual vamos a subir ahora mismo. Piqui, 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 piqui. Y he puesto aquí un cofre con semillas, ¿vale? Un cofre con semillas y demás. ¡Qué sustomado! Pensé que estaba ya mordiendo el barco. Con un cofre con semillas he subido aquí la mesa de investigación a la cual vamos a darle cañita hoy de la buena. Y los cultivos, sin más, ¿vale? Así que nos vamos a ir para abajo porque vamos a coger un par de cosas que vamos a necesitar. Bueno, tenemos un montón de cosas ya hechas, recogidas y demás, ¿vale? Tengo, si no me equivoco aquí, efectivamente, tengo 13 lingüches de metal. Madre mía, Fulgencio, ¿cómo está hoy, eh? Va, por encima de todo. Tengo aquí en el inventario un par de ladrillos húmedos que, por cierto, lo que voy a hacer es... Estos, vale, si me subo y no los cojo, malamente. Son húmedos, ¿verdad? Si, pues, habrá que secarlos, ¿no? Vamos a darle una de secano a esto. Por cierto, os comento. Bueno, aparte de esta planta de aquí me he hecho la de arriba, pero tengo un problema. Este cuadrado se me ha bugueado, ¿vale? Si yo subo, me caigo. ¿El por qué? No tengo ni idea, pero no sé cómo quitarlo. Si sabes cómo quitarlo, decírmelo porque yo no recuerdo cómo se quita los suelos y demás. Creo que incluso no se podía, pero bueno, decírmelo porque algunos seguro que lo sabrán. Así que lo que hago es me salto al de al lado y estos dos sí que son fiables, ¿vale? Este es el troll, el cuadradito troll. Y aquí quiero poner para las gaviotas, y voy a llamar otra vez paloma, para las gaviotas, pues un par de nidos, ¿no? Para que me planten y tengamos huevos y plumas y cosas de esas. Así que, al lío. Vale, lo primero que necesito es beber un poquito de agua. Eso es, un poquito más. Vale, vamos a nutrirnos. Tenía pescadito ya cocinado por aquí. ¿Tenía pescado cocinado? ¿O ya me lo he comido todo preparando el capítulillo de hoy? Pues no pasa nada, pues mira, nos venimos con esto aquí. Le ponemos ahí, a que se caliente. Todo esto lo ponemos por aquí. Esto, ahí, me lo llevo, ponemos el agua y ahora sí que sí, vamos, al lío. Con esto más o menos me iré de sobra. Vale, necesito lo primero hacer una botella. La botella. Necesito cuatro plasta vegetal que ya tenía por aquí hecha. Vamos a ver. Elaboramos botella. Tengo el inventario petado, no, no sigue. Así que dejamos esto aquí, trincamos la botella, eso es. Y nos venimos para arriba. Esto en primer paso. Ahí, botellita rica rica para ti. Ahí investigamos la botella, al cual ya tenemos la botella de oxígeno para aguantar más tiempo debajo del agua. Que no nos metan nada mal. No. Uf, lo que hacen una palabra. Uno, dos, tres. No me ha dado, no me ha dado, no me ha dado, no me ha dado, no me ha dado. No me ha dado. La botella de cuatro. ¡Ah! El extremis. A ver si hago ya la de acero porque esto es un sin vivir. Esto es un sin vivir. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Hemos investigado la botella. Eso es. Uf, el tiro más rápido de cámara ha hecho ahí. Hemos investigado la... ¿Ya le da a prender? Sí, le da a prender. Bueno, por aquí necesitamos cristal. Todavía no tengo cristal. Hay que conseguirlo. Tenemos bisagra. Bisagra sí tengo. Así que con la bisagra vamos a conseguir un montón de cosas. Ahora vamos a por la bisagrita. ¿Esto se puede coger? Todavía no, ¿no? Vale. Bisagrita, bisagrita. Ahora cogemos los últimos. Esto se nos come palomita. ¿Por qué le llamo palomita? Bisagra. Centrémonos, bisagra. Yo estoy muy disperso, muy disperso. Esto me lo llevo, ¿no? Vale, sí, ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Ah! Dios, Dios, Dios. Engancharé, engancharé. Eh, bisagra. Vamos a coger una bisagra. Subimos para arriba. Al principio es un poco trasto, pero una vez que investiguemos, la mesa se queda aquí perenne para siempre. ¡Metemos! ¡Metemos la bisagra! Ahora, sí. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido? Cizalla, corta muy bien la madera. ¿Para qué ir a cortar la madera? No sé, pero aprendemos cizalla. ¿Qué truco hace? Un baúl. Baúl a tope, sí señor. ¡Uh! Para hacer arbolillos. Macetelo grande. Y el superangla fija de la muerte. Ahí lo tenemos. Luego que necesitamos la placa base. Y para conseguir la placa base necesitamos un lingote de cobre, al cual sí que tenemos. Así que vamos para abajo. Por ahí. Cada vez subo por un lado o por un lado. Esas cosas. Necesitamos uno de estos. Pues vamos rápidamente para arriba. Pim, 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 pim. Uy. Me viene arriba. Pim, 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 pim. Ahora sí. Y aquí tenemos ladrillo. Ladrillo a la de una. Ladrillo a la de dos. Ladrillo. Investigamos. Sí, tenemos una batería. Sirve para que funcionen los objetos eléctricos. Perfecto. Tenemos la placa base. Perfecto. A lo cual necesitamos el cristal que hemos dicho que lo tenemos. Placa base que ya podemos hacer. Plumas que aún no tenemos. Placa base que no podemos hacer. Plumas. Placa base. Polvo explosivo que aún no tenemos. Un poquito de tierra que aún no hemos conseguido. Creo. O algo así. Huevo. Huevos. Bálsamo. Alivia y cura tus heridas. ¿Qué heridas? La de los mordisquitos. Hay que comer algo ya. Y bueno, y a partir de ahí ya necesito animalillos, ¿no? Por lo que veo. Vale. O sea, que ahora vamos a craftear un poquito de todo. ¡Hup! Ahí estamos. En el horizonte. Nada nuevo, ¿no? Nada. Un día con cal... Madre mía, que de material desperdiciado. Bueno, en fin. Vamos para abajo porque ahora sí que sí necesitamos craftear un montón de cosillas nuevas. Así que vamos a ir poco a poco, paso a paso. A ver, por aquí tenemos la famosa... La famosa cuenca o de arcilla, que no tenemos arcilla, con lo cual, nada de nada. Vale, el cubo ya teníamos uno. Tenemos la de... La de... La de... La de... De bienes en el agua. Y aquí teníamos una parrilla, que necesitamos un par de lingotes. Es que no para, es que no para, es que... No, 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 no te digas ahora, que se va a comer eso. ¡Verdad! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Uh! Sí, estaba comiendo. Cometela ahora. Crack. ¿Las semillas las tengo? ¡No me ha dado semillas! ¡Vale, qué fuerte! ¡No me ha dado semillas! ¡Qué chungo, ¿no? Bueno, no pasa nada. Sin semillas, no pasa nada. Vale, entonces, estamos por aquí. Ahora sí, ya tenemos hambruna y de todo. Vale, como iba diciendo, necesito lingotes de metal que tengo aquí. Pues ponemos uno y dos lingotes de metal. Y hacemos la parrilla. Perfecto. La parrilla la vamos a poner por esta zona, para que cuando llueva ya sabéis... ¡Madre mía! La parrilla, tío. ¡La parrilla! Vamos a quitar la linterna de aquí. Por la linterna, la antorchaca. No, vamos a ver, no la has entendido. Quiero que me quites la antorcha. Vale, vale, vale. Y me la pone... Yo qué sé. Ojo, se puede poner aquí. Ah, perfecto. ¡Uf! ¿Y de lámpara? Bueno, 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 bueno. Vale, ya está. ¿Ves? Mejor que antes. O parecido. Colocamos tablas aquí. Y aquí se supone que se pueden poner los peces tochos, ¿no? Los que no me cabían salmón crudo. Un siluro de estos. Vamos a poner un siluraco de estos a la plancha. ¡Vamos! Esto ya es otra cosa, ¿eh? Y eso para mí. Te regalo. Esto es otra cosa ya, ¿eh? ¿Por dónde? Ah, por esta esquinita. Vale, luego pondré más. Puse aquí tres alabres más, siguiendo vuestros consejos. Dije, pues sí, venga. Ya que aquí adelante esta fila justo no tengo y por el huequito pasan. Y ahí ando poniendo lo que puedo y más. Ahora, hasta que no recoja, no seguirán enganchándose más cosas. ¡Pero bueno! Siga... ¡Madre mía! ¡Qué pedazos y el uro, loco! Ahí son. Comidita, comidita rica, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, más cosas, más cosas. Que hoy tenemos que hacer un mogollón de cosas. Uy, al menos eso, giro. La olla. Ya, lingote de metal y cuatro de plasta. Pues vamos a coger otro lingote de metal y tres de plasta. Con lo cual necesitamos uno de plasta más. Que yo sé que tenía... Tenía más plasta, ¿eh? Os lo juro. Aquí, aquí, aquí. Vale, tengo para hacer más plasta. No me tenga más plasta. Bueno, aquí, mira. Vamos a guardar... Esto... Espera, vamos a hacer un poco de hueco, venga. Ahí, vale. Entonces, vamos a ir poniendo una aquí. Esto no tarda mucho, así que no os preocupéis. Una de plasta por ahí. Ya que necesitamos... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. ¡Vamos, Fulgencio! Que hoy... Hoy, 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 hoy. Como pillas hoy. Hoy no te voy a dejar pasar ni una, vamos. Ni una. Pasa a pillar a nuestra, no sé qué. Bueno, a ver, entonces. ¿Por dónde íbamos? Pues... Vale. Un guentillo. Necesito un guentillo. Bueno, aparte del ungüento, ¿qué más cosas? Porque para la olla necesito dos de metal. Oh, tengo que coger otro más de metal, por cierto. Claro. Le cogemos otro más de metal. Cogemos el ungüento que va a estar en breves. Y hacemos la olla. Y para el mecetero necesitamos clavos. No sé si me va a dar... ¡Uh! Justito. ¡Madre mía! Y para bisagra no hace falta que haga una. Porque ya tengo bisagra. Tengo bisagra. Tengo bisagra. Vale. Entonces, recogemos esto. Hacemos la olla. Tornillo, plasta vegetal, bla, 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 bla. Vale. La olla, claro. A ver. Os explico. La olla sería de ponerla aquí abajo. Pero como veis es muy grande. Entonces mi idea, en un principio, aquí. Fue ponerla aquí y en cuanto pueda techarlo. Porque claro. A ver si yo me pongo aquí. Un tejadito así pequeñito. Yo creo que con eso es suficiente. Por cierto, estuve mirando que me dijisteis de bambú. Y el bambú me utiliza menos madera y más hojas. Vale. Es básicamente eso. Menos madera y más hojas. Así que, bueno. ¿Ves? Son cuatro de madera. No gasta hojas. Y aquí lo que te gusta es dos y tres. ¿Va? Se supone que en antiguas versiones, cuando yo lo jugué la otra vez, se supone que te quitaba como un poco más de calor y demás. Pero aquí como el calor no nos afecta mucho, pues vamos a guardar ya que estamos por aquí. Guardando mundo. Así somos nosotros. Bueno, a ver. Recogemos los ladrillos. Los vamos a dejar abajo para que no se nos pierdan. Que yo soy muy de perder cosas, ¿sabéis? Vale. Ya tenemos tres ladrillitos que nos harán falta un futuro. Y esta es la famosa mesa. Colocar tabla. ¿No tengo tablas? Sí, tengo tablas. ¿Vale? ¿Colocar tablas? ¿No puedo colocar tablas? Ah, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Y... ¿Y cómo funciona esto? Vale, vamos a ver. Para ver cómo funciona esto, no hay mejor que recoger una receta que tenía yo por algún lado. Y una receta, lo juro, aquí. Lo juro por el río, esto no tenía una recetilla. Esto le ponemos ahí, que se haga otra más. Y poco a poco avaltamos de todo. Vale, tengo una receta. Eso es, que la vamos a poner tal que aquí. Y es de estofado de pescado sencillo, ¿vale? Me pone dos y dos. Vale, yo no sé si significa dos de patata, dos de... No recuerdo cómo se llamaba el otro. ¿De rábanos? Me parece que era. No sé. De igual, me imagino que será una patata, un rábano, un pez, un pez. Estofadito a la vez. Así que vamos a probar. Yo creo que sí tengo peces para hacerlo. Una patata... Vale, vamos a ir quitando esto. Bueno, esto lo dejo aquí y lo quito ahora. Bueno, una patata... Un pez de cada, uno del otro. Mira, aquí tengo precisamente uno y uno. Tengo que pescar más, ¿eh? Las patatas no, las patatas no las llegué a subir. Así que uno y uno. Vale, subimos para arriba. Me parecían estos peces, ¿no? Sí. O no, no. El pez no es el mismo. Cuidadito que el pez no es el mismo, ¿vale? Es parecido, pero no lo es. Y no tengo de ser pez, ¿no? Me va a tocar una de pesca rápida. Marchando una de pesca rápida, por favor. Zona 3. Ahí vamos. Pescamos y hacemos nuestro primer guiso de pescadito. Rápido, simple, eficaz. Y hay que comer, por cierto. Ojo, estará. O está, está. No me lo puedo comer, pero está. Venga, pesca, pesca. Va. El que necesito, ¿eh? Que no puedo perder tiempo. Venga. ¡Vamos! Nunca mejor dicho. Vale, vamos a comernos esto. ¿Cuánto? Ojo. Ojo. Que uno de estos me rellena casi entero. Ole, ole. Ha echado un traguito de agua. Para que pase bien el pescadito. Bueno, 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 bueno. Vale. Entonces, tenemos que uno de estos. Uno de estos y uno de estos. ¿Y esto que lo voy echando aquí a la comidita? ¿Cómo hago esto? ¡No, no te loco! Bueno, aún no sé cómo funciona esto, ¿eh? Necesitaría más tablas. Voy a probar con más tablas y a coger otra. Otra. Voy a coger dos y dos. Por si acaso. Aunque, claro, no tengo dos y dos peces. Se me está. Se me está. Vale, ya tengo maderas. Vamos a ver si es que hay que poner más madera. ¡Vamos! ¡Ahí has pillado, eh! ¡Ahí has pillado! ¡Ja, ja! Vuelvo por otra. Bueno, en fin. ¿Por qué no...? ¿Por qué no se enciende esto? Y ahora el otro. Y ahora el otro. Ahora llego súper rápido, ¿eh? Que estaba arriba, crack. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso no voy. Tienes fijación por esta tabla, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, pues... Claro, es que yo no sé si necesito dos y dos. Vamos a hacer última pesca. Si se me rompe la caña, se me ha roto. Vamos a hacer otra cosa y ya buscaré cómo se cocina. Probaré con dos peces. Que a lo mejor lo que me falta es eso, que son dos peces. Y teniendo todo en el inventario sí hago la receta. Pero bueno. Vale, se nos rompe. Así que sin ningún problema. ¡Oh, qué bueno! He cogido una caballa. Pero que no. Que no, ¿no? No. Vale, no sale. No sale, pues no sale. No pasa nada. Da igual. Lo intentamos el próximo día. Porque hay más cosas. Hay más cosas todavía. No os preocupéis. Hacete lo grande. Necesitamos diez tablas. Venga, hay tablas. Trabas, tablas. Ya tengo diez tablas, ¿no? Más, etcétera grande. Más, etcétera grande. Marchando a zona. ¡Dios! Madre mía, ni un poco. ¿Dónde vas con el perro? ¿Dónde vas? Si te pongo aquí en la esquina, ¿te buggearás? No, no. Vamos aquí, la esquinita. Sí. ¿Eh? Un poco por fuera y tal. Tengo semillas de esto, la verdad. Ahí está. Líquido. Chao. ¿Cuánto agua potable necesita eso? Vamos a ir llenando más esto que me quedó sin agua. A ver. Me he quedado sin agua ahora a mí. A ver si encontrase cristal que con la desalinezadora. El tema del agua es otra cosa ya. Claro, estoy vertiendo agua y no tengo semillas. Seré pringao. ¿Qué está blanco? Y a ti... No, no os voy a cocinar a vosotros. Voy a poner otro de estos. Ja. Vale. Esto lo pongo por aquí. Eso es. ¡Hala! Ahí. Dale candelita. La botella... La trinco justo a tiempo, ¿eh? Mi nuevo time. Vale. Bueno, a ver. Más cosas. Ahora busco las semillas de eso. Por aquí. Nidos. Vale. Dos nidos. Justo los que yo quería poner. Perfecto. Vámonos para arriba del todo. Madre mía, que trasiego de subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, ¿eh? Y... Ya está. La tron. Si es que... No, no falla. No falla. Bueno, vamos a poner... Si lo pongo ahí... Bueno. Uno aquí. Y el otro aquí. A ver si ahora vienen las gaviotas. Y en vez de comerse mis frutos, pues se plantan ahí arriba y me ponen un par de huevos. Nunca mejor dicho. Eso sí. Si yo me acerco, se van. Así que habrá que estar ahí atentos para... Para no andar muy cerca. Bueno. A ver. Más cosas que tenga por aquí. El nido, el altoorno, tal, la mesa. El baúl. El baúl. Necesito chatarra que no tengo. Chatarra sí que no tengo. Eso... Hay que hacer una búsqueda aquí. No. Nada de chatarra. No parece. No. Hay un más uno más de chatarra. Me han dado. Madre mía. En un momento todo lo que he trincado. Y... Solo uno de chatarra, ¿no? Sí. Solo uno de chatarra. Así somos nosotros. Solo uno de chatarra. No hay más. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle aquí esto. Este pel lo pasamos aquí. Y esto lo vamos a dejar de palmeras. Palmeras y plásticos. Es que si me dio, es un sinvivir. Esto es un sinvivir. Y aquí vamos a poner las almejas y haremos aquí el popurrí de cosas. Piedras aquí. Las cuerdas las dejo. Esto lo pongo aquí. Y vamos a ir haciendo. Es que tampoco quiero ir haciendo mucho más. Porque luego, realmente, necesito también esto suelto. Vale. Entonces, más cosas. Ya estamos. Ya estamos. Es que no me dejan. ¡Oh! No me dejan. Y suelto. Demasiado con una. Demasiado con una. Demasiado con una. Le he vuelto a dar. Le he vuelto a dar. ¡Eh! Que le he cazado. Le he cazado. Van dos. ¿Eh? Van dos. No sé cuánto te falta, pero van dos. Crack. Esto lo ponemos aquí. Y me lo ponemos. Y esto de agua. No lo bebemos. Perfecto. La botella. Pues sube como más, ¿no? Pero bueno. Vale. Y esto lo quitamos. Entonces, tenemos el baúl que hemos dicho que necesito una bisagra. Y dos más de chatarra que aún no tengo. Así que lo dejamos para un poquito más adelante. Pasamos a la era del... De la que te pillo, aquí te mato. Vale. Necesito las piedras que he guardado. Y hago flechas. Plasta vegetal dos. Y un tornillo uno. Espera, espera. Que igual que lo hemos dejado. Lo que tengo. Que se viene. Y... Y tú por aquí. Vale. Sigue haciendo metal. Coge la comida. Vale. La plasta por aquí. Esto por aquí. Esto por allá. Voy a tener que hacer otro horno, ¿eh? Madre mía. Eh... Aquí nada. Aquí... Tengo más piedras. ¿Cuántas piedras? Ah, pues he puesto 20 piedras ahí. Sin problemas. Vale, a ver. Entonces necesito dos de plasta. Vale, tengo que hacer uno de plasta más. Y necesito un tornillo. Que para hacer el tornillo necesito coger uno de estos. Para una vez que me sobran madera, de verdad. Vamos a ver. Cogemos el tornillo. Voy corriendo para atrás, ¿sabes? De los nervios. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Oh! Me falta... Ahí está. En cuanto haga... Es que en cuanto haga la de hierro. Vamos a dar para aquí. Bueno, a ver. ¿Cómo nos hemos quedado? ¿Cómo nos hemos quedado? Nos hemos quedado en... Hacer la... Hemos hecho el tornillo. Hemos hecho el tornillo. Con lo cual nos veníamos aquí. Para el arco. Y nos falta... Uno. Vale. Nos falta uno. Nos falta uno. ¿Qué más tengo para hacer? Vale. Flechas. Vale. Flechas tengo para hacer a tope. La caña de pescar. Necesito tres de chatarra. El hacha chatarra. Y con un lingote... Dos lingotes, ¿no? Se viene. ¿No? Vamos a salir. Se viene... La super lanza. Vas a flipar. Vas a flipar. Lacha la caña de pescar de momento. Nada. El lanzarredes. Apunto al animal para cazarlo. Vale. Necesito chatarra. A tope. Tengo que parar una isla a coger chatarra. El remo. Ya tenemos la cizalla. Necesito una bisagra. Que la puedo hacer. Y dos de chatarra que no tengo. La cizalla. Dice. Corta muy bien la madera. Será de los árboles y demás. Tenemos para hacer la pala. Útil para obtener tierra. Vale. Con esta pala obtendremos tierra. Más cosas por aquí. La botella de oxígeno. Necesito cinco plasta vegetal. Con lo cual me voy a liar a hacer muchísima plasta vegetal. Por aquí tenemos el ancla. Una bisagra. Uf. Pues esta sí que se viene ahora. Esta. Esta sí que se viene ahora. Y la dejamos ya hecha. Ole. 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 Madre mía. Pero. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo pongo esto? Espera. Esto. Vamos. Vamos a ponerlo. Ya necesito madera, ¿no? Vamos a ponerlo. Esto. Esto. Bien. O sea. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Así me gusta. Ya. 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 Ya le tenemos controlado. Vale. Entonces yo ahora pongo el ancla. Menuda. Ole. Y cómo funciona. Ah, sí. Esto funcionaba en plan de. Le lanzo. Y aquí no se mueve ni Dios. Y para recogerte. Elevamos ancla. Sí, señor. Vale. Pues ya llevamos 23 minutillos. Yo creo que lo voy a dejar por aquí tranquilamente. Vamos a construir. A rodear esto. Y ya vamos a terminar esto. Ya se me están cayendo las cosas. No pasa nada. Vamos a topio. Ojo. Me he saltado eso. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Dame un poco más de madera. Que acabamos esto. ¡Cuidado por la dicha! Espero que... No me den madera. Tranquilo, ¿eh? A ver si sé que en el baúl tengo un montón. Yo recojo de aquí. Venga. Todo suelo. Todo suelo. Si es que me sobran los materiales ya. ¿Tienes madera? No. No tienes madera. Pero me sobran los materiales. Toda. A ver. Tira esta piedra. Esto es con madera, ¿sabéis? Por una piedra, mil de madera. ¡Vamos! Necesito ampliar el inventario, ¿eh? Esto ya es un sin vivir. Necesito los baúles tochos. Bueno, pues lo dicho y hecho. Aquí lo tenemos. Aquí lo dejamos. Hemos avanzado un montón de cosas. Voy a plantar aquí la semilla esta. Me voy a poner un poquito de agua. Que ahora mismo es picanino no tengo. Vamos a seguir avanzando. Y en el próximo episodio acabaremos con lo que no hemos mirado. Echar un vistazo al cookie en este. Porque, a ver. Tengo aquí la receta. Dos y dos y dos y dos. Y ya veremos a ver cómo lo conseguimos. Y espero que os haya gustado el próximo episodio más. Lo dicho como hace cinco minutos que me estaba despidiendo. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.